... del mundo, sino también de nuestro país, sobre todo, habla de la informalidad, que es bastante fuerte, la pobreza que va también a la alza, y luego con esta situación mundial, ¿qué va a pasar? Tuvimos la fortuna de tener una oradora inaugural que realmente tiene una experiencia de más de una década como líder de una de las organizaciones más importantes a nivel internacional, el famoso Club de los Países Desarrollados, donde México forma parte, y sin duda su experiencia nos ayuda a visualizar que México necesita estar al tanto de lo que pasa en el mundo, porque no podemos ser una isla, tenemos que estar previendo los cambios. Y en ese sentido, hoy que enfrentamos todavía los estragos de una pandemia que fue muy dura en los últimos dos años y una guerra que nos está generando incertidumbre, pues México tiene que tomar decisiones muy importantes para que lo que está ocurriendo no nos arrastre y sobre todo nos reposicione de una manera estratégica. Entonces, el doctor Gurría da el planteamiento de esos retos, da un diagnóstico no de los últimos años, sino un diagnóstico de los últimos dos décadas en México y sobre lo que México tiene que hacer para reposicionarse en materia de educación, en materia de inversión productiva, en materia de generación de oportunidades. Y eso es bien importante, recordemos que quien convocó a este seminario es la Comisión de Economía y eso nos dio la gran oportunidad de poder escuchar voces y ahorita todavía se está desarrollando justamente el programa del foro. Ahorita pienso regresar al mismo con Juan Cortina Gallardo, quien está hablando del sector agropecuario mexicano. Oye, diputado, ¿pero cómo México puede repuntar, cómo se puede crecer cuando él dice que la productividad ha disminuido, las empresas no crecen? Por eso tenemos que hacer las inversiones necesarias y las apuestas necesarias para aumentar la competitividad y aumentar la productividad. ¿La reforma eléctrica sería un detonante o no? La reforma eléctrica, de alguna manera habría que ver cuál va a ser el resultado final de la misma. Esperemos que no sea la propuesta que hoy está en la mesa. Esa propuesta nos llevaría al México de los 70, un México totalmente aislado del contexto de lo que implica la competencia global. Tener energía suficiente, limpia y a costos accesibles, no solo para la población, sino para la generación de empleos productivos. También dice que mientras la informalidad vaya creciendo, el 70% dice que ningún país puede aspirar a ser ni exportador ni crecer. 50 y tantos por ciento de la cifra, el 70% fue el de pobreza y riesgo de pobreza. La informalidad es un tema, como ustedes saben, que México ha venido cargando con él y creo que lo resumió muy bien al final de su discurso. Dice, el problema es de lo que se llaman los gobiernos pequeños. ¿Cómo define un gobierno pequeño? Aquel que su capacidad recaudatoria es muy débil y que no le da para ser un gobierno realmente transformador. Y comparó con los escenarios de países europeos en donde, claro, no solo es la capacidad de recaudación, sino la transparencia y la inteligencia en el gasto para fortalecer las capacidades productivas de la población. ¿Dice todo? La dejo. La UTI, no. La UTI, espera. Se habla mucho sobre la guerra, la invasión de Rusia, Rusia en Ucrania, y México está como la manzana de la discordia por esta instalación que se hizo del grupo de amistad con Rusia. Yo creo que el Estado mexicano, el gobierno de México en su participación en las Naciones Unidas, ha sido muy claro en denunciar la invasión. Eso lo hizo el doctor de la Fuente y esa es la posición de México ante las Naciones Unidas. Donde ha habido confusiones y México se va a sumar a las naciones económicas. Mi opinión personal es que nos debemos de sumar a las naciones económicas porque no debe quedar ninguna duda de nuestra alineación y lealtad a nuestros socios más importantes en América del Norte y para realmente empujar un mundo más equilibrado. Entonces, en ese sentido, creo que denunciar una invasión es proteger nuestro futuro. También somos vecinos de un país muy poderoso. Entonces, creo que por congruencia también nos deberíamos de sumar a las naciones económicas. Muchas gracias. Gracias.